Hola amigos, muy buenas tardes, estamos iniciando Veracruz Agropecuario en su resumen de la semana. Don Miguel y Jorge, ya estamos listos para llevar hasta nuestros amigos este resumen de la semana. Claro que sí, buenas tardes, buenas tardes a todos. Veracruz Agropecuario es el programa insignia de TVMAS que cuenta con la mayor audiencia. Es el único espacio de televisión dedicado al campo veracruzano. Ganador de diversos reconocimientos por su labor en beneficio de los productores agropecuarios, es pionero en la promoción de la sustentabilidad. No lo olvide, en Veracruz Agropecuario, usted tiene mucho que ver. Participe, trabajemos juntos en nuestro campo. Participe, trabajemos juntos en nuestro campo.